El viernes, el sexto día de la semana, los mercados en Jerusalén están llenos de jala que es hecho diferente a los otros días de la semana. En ese día, el jala está cubierto en miel y le ponen pasas de uva, porque es una sombra profética de cuando el Mesías reinará sobre la tierra durante el Shabbat o ese Shabbat milenario, donde la vida en la tierra será dulce. Jeshua, en la última noche, que tuvo con sus discípulos antes de su crucifixión, tomó pan y bendijo al Todopoderoso diciendo, Baruch atá Yehová el ojeinu melachaolam amosilechem min haaretz. Bendito eres tú, Yehová nuestro Dios, Rey del Universo, quien saca el pan de la tierra y dijo, esto representa mi cuerpo que será quebrantado por vosotros. Cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Así que entonces, la santificación del Shabbat, este kirish que hacemos, separa este día a los demás y hace una separación de esta conmemoración que hacemos desde que Jeshua lo hizo con sus discípulos. Luego, Jeshua bendijo al Todopoderoso con esta oración que el Melech Sadiq le dijo a Abraham cuando bendijo al Todopoderoso. Baruch atá Yehová el ojeinu melachaolam borei prihagafen. Bendito eres tú, Yehová nuestro Dios, Rey del Universo, quien trae el fruto de la vid. Y Jeshua dijo, esto representa el pacto renovado que será pago con mi sangre. Cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Y con eso, hacemos un recordatorio de la muerte del Señor y lo que Él pagó por nuestra redención hasta su regreso. Bueno, comencemos el día de hoy, donde nos quedamos la última vez, donde Yohanan nos está explicando, nos está mostrando lo que Él ve por revelación, lo cual Yeshua le dice que le explique a las siete congregaciones. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme, versículo 12, vi siete candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al hijo del hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como la nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido cuando es hecho refugir en un horno, y su voz es como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salían palabras que eran como una espada de dos filos. Su rostro brillaba más que el sol con toda su fuerza, y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto. Y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y de la tumba. Y luego Él dice, escribe las cosas que has visto, las cosas que son ahora, y las cosas que ocurrirán en el futuro. Y ese es el esquema del libro de Apocalipsis. ¿Y qué es lo que Juan acaba de ver? A Yeshua en toda su gloria. No lo ve como un bebé de ocho libras y cinco onzas. Él tiene fuego en sus ojos y tiene algo que decirnos. Y ahora veremos cuál es el mensaje que nos quiere dar. Y Él nos dice que el significado de las siete estrellas que vimos en su mano derecha y de los siete candelabros de oro, es que las siete estrellas son los mensajeros, los mensajeros de las siete quejilá, las siete congregaciones. Y los candelabros son las siete congregaciones. En otras palabras, estoy caminando entre ellos, puedo ver lo que está sucediendo, y estos siete mensajeros están en mi mano, y ellos les van a dar un mensaje que ustedes tienen que conocer para que sepan lo que va a suceder en el día de Jehová. Así que comencemos en la primera carta, a la quejilá, en Éfeso. Ahora, vamos a ver en cada una de estas cartas la autoridad por la cual Juan está diciendo esto. Luego, después de la autoridad, veremos el elogio. Y luego veremos la queja. Usted se sabe, está haciendo un buen trabajo, pero nos tenemos que sentar a conversar ahora mismo porque te estás desviando. Y luego hay una advertencia. Si no arreglas la situación, esto es lo que va a suceder. Luego está el consejo de lo que se debe hacer. Y luego, por fin, la promesa, cuando él nos lleva al final del libro de Apocalipsis, y nos muestra que todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la tragedia, todo lo malo que experimentamos valió la pena para recibir su gloria y su vida eterna en el fin. Que todo valió la pena. Y eso es lo que cada una de estas cartas hace. Así que comencemos en la carta a Éfeso. Escribe al mensajero de la que gila en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda entre los siete candelabros de oro, dice esto. Ahora, aquí claramente sabemos cuál es la autoridad porque eso hace referencia a Yeshua, el cual tiene las estrellas en su mano y camina entre las asambleas. En otras palabras, no lo van a engañar con nada. Usted no lo puede ver a él, pero él lo puede ver a usted. Él sabe lo que está sucediendo. No hay nada que usted pueda hacer. No me importa a usted que él esté diciendo a su congregación. No importa con lo que usted piensa que se está escapando, engañando a otras personas. Yo sé lo que está sucediendo y usted va a tener que rendir cuentas. Versículo 2. Yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por amor a mi nombre y no has desmayado. Tienes perseverancia y has sufrido por amor a mi nombre. Has probado a los que dicen ser apóstoles. Miren, apóstol significa ser enviado. Y en realidad hay varias clases de enviados en la escritura. Ángelos, ángelos en el griego, lo cual significa mensajero o ángel. Ángelos es también un mensajero humano. Por ejemplo, Juan el Bautista era un mensajero, un mensajero que fue enviado con un mensaje. Aquellos los cuales son apóstoles o también aquellos que son embajadores, estas personas fueron enviadas para compartir un mensaje. Entonces podemos ver que estas tres categorías, ángeles, apóstoles, ángeles, ángeles, apóstoles, cual dije que fue la tercera, o embajadores. Todos estos son enviados. Pero hay muchos que dicen ser enviados y no lo son. Son mentirosos. Ellos se han enviado a sí mismos. Están llevando su propio mensaje. Están tratando de tomar autoridad sobre los creyentes y tratan de establecerse como el ungido de Dios. Tenemos personas allá afuera las cuales dicen que Pablo era un falso profeta, un falso apóstol. Pablo era un falso profeta. De esto es lo que él está hablando. Esas personas que están diciendo eso, ellos son los falsos profetas. Ellos son los falsos enviados. Yeshua no los ha enviado. Ellos se han enviado a sí mismos de sus propios deseos y arrogancia. Ellos quieren ser algo cuando solo son un montón de tontos. Los cuales no entienden los escritos de Pablo porque no lo pueden poner en contexto. Cuando usted se dé cuenta que lo que Pablo dice lo está citando de la Torah y los profetas, allí lo tenderá en contexto. Pero desafortunadamente la mayoría de la gente no lee la Torah y los profetas. No se han atado al ayo que los guía hacia el Mesías. Ni siquiera piensan que la Torah es para hoy. ¿Iban a criticar a Pablo que caminó con el espíritu y el poder del Todopoderoso? Oh, y por supuesto que muchas de sus palabras fueron traducidas incorrectamente en español. Yo puedo admitir eso. Pero Shaul no era un falso profeta. Y los que dicen que él era un falso profeta son los falsos enviados. Así dice Jehová. Yo me atrevo a poner mi reputación, a poner mi reputación en la línea porque yo sé que Yeshua se levantará en aquel día y le va a decir a estos tontos, ¿Usted dijo que yo dije qué? ¿Que Shaul es un falso profeta? ¡No! Usted es el falso profeta. Usted es el que no entiende lo que él está diciendo. ¿Ok? Escuchen, todos vamos a rendir cuentas. Por eso no digo muy seguido, así dice el Señor. Pero ya es tiempo de llamar a los mentirosos mentirosos, igual como Pablo lo hizo. Y estas personas que están llamando a Pablo un falso profeta, ellos son los verdaderos mentirosos. El mismo Yeshua dice que son mentirosos. Él no dice, no, simplemente malinterpretaron la verdad un poquito. No, él dice que ellos son mentirosos. Los verdaderos falsos enviados. Ahora, muchas personas piensan que yo les estoy gritando a ellos y se enojan conmigo. ¿Nadie nunca le ha gritado justamente? ¡Únase a las Fuerzas Armadas! Allí se dará cuenta que es en verdad que lo griten, pero bueno. Ahora viene la queja, pero tengo esto contra ti, que has dejado el amor que tenías por mí al principio. Y cada uno de nosotros se puede relacionar con eso. Nos enfocamos tanto en la obra del ministerio y en hacer todas estas cosas, y de un momento a otro paramos y decimos, ¡un momento! ¿En dónde está Yeshua? He estado en... Ustedes saben. He enfocado en este camino por tantos años, pero ahora escucho su voz muy lejos. Inmediatamente le clamas a él, necesito escuchar tu voz, necesito sentir tu presencia. Y Yeshua os responde, ¡Sí, has estado haciendo un buen trabajo, pero me has dejado en el camino! ¡Ahora necesito que te reenfoques! ¡Sí! Y entonces, ahora viene la advertencia. Considera de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, venderé pronto a ti, y fuertemente sacudiré tu candelabro. Y no le está hablando a una persona individual, él está hablando a la congregación. Has estado haciendo todo este trabajo, pero has dejado algo atrás. Ahora, regresa de nuevo, y si no lo haces, yo mismo iría allí a sacudir y estremecer las cosas. Miren, es por eso que las iglesias se dividen. La razón principal por la cual las iglesias se dividen es porque hay algo que anda mal. Y entonces, es Yeshua el que dice que lo hará. Él usará cualquier cosa que pueda usar, pero él sacudirá las cosas. Él lo hará. Miren, ¿cuál era la organización de... de... la organización de Herbert Armstrong? ¿Cuál era la organización? Worldwide Church of God. Así es, estas personas estaban guardando el Shabbat, guardando los mandamientos, guardando las fiestas, pasándolas súper bien. Pero él muere, ¿y qué sucede? Otra persona viene y los lleva de nuevo a la adoración babilónica pagana al dios Sol, celebrando la Navidad, que es el reencarnamiento de Nimrod como el pequeño bebé Tamuz, y la Pascua con los conejitos, que es la adoración babilónica pagana a la diosa Ishtar. Y es como que, ¿por qué sucede eso? Porque... tienes a cientos de personas, o a cientos de miles de personas que de un momento a otro se desvían. ¿Saben por qué? Porque no estaban siguiendo al único Dios verdadero, estaban siguiendo a un hombre. Y ahora llega otro hombre, otra cabeza, y los desvía por otro lugar, y todos los siguen como un montón de ovejas tontas, como un montón de ovejas ciegas. Eso es lo mejor que le pudo haber ocurrido a esa organización, que se dividiera en mil pedazos. Porque estaba llena de falsos pastores y de personas que solo estaban jugando juegos. Miren, esto es para los dulos, para los siervos verdaderos, para los que tienen el aro ensangrentado en la oreja y van a seguir a Yeshua, se van a levantar y van a hacer lo que Yeshua dice que hagan. Esto se escribió para ellos. Olvídese de los calientabancas. Con eso se puede llenar un coliseo entero. Se recoge el trigo en el granero, pero la paja será quemada en fuego que no se apagará. Bueno, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Ajá, aborreces las obras de los nicolaitas. Y más adelante, el mismo Yeshua dice, él nos dice a la, él le dice a la congregación en Pérgamo, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo odio. Yeshua la odia. Él aborrece la doctrina de los nicolaitas con toda su fuerza. Él la odia. Él la detesta. Él odia las obras y la doctrina de los nicolaitas. ¿Y cuál es esta doctrina y cuáles son las obras de los nicolaitas? En griego, Nico o Nike como la marca de zapatos es conquistador. Y la palabra griega laites, laita, es el pueblo. Nicolaita significa conquistador del pueblo. El nicolaita es el conquistador del pueblo, como lo fue en Imrod. Y eso es básicamente la subyugación sistemática del pueblo bajo un sistema autoritario jerárquico religioso. Ese mismo sistema religioso, Yeshua lo rechazó cuando los hijos de Zebedeo trataron de establecer su posición como la mano derecha e izquierda del Mesías haciéndolos superiores a sus hermanos los discípulos. Y para que me crean, leámoslo directamente de los evangelios. Vayamos y leámoslo desde el evangelio de Mateo. Ahora, el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, todos tres registran este incidente. Ok, pero solo lo leeré de Mateo por falta de tiempo. Subiendo Yeshua a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y el hijo del hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los principales Kohanim, a los escribas y lo condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle y al tercer día resucitará. Ven, el código Jonás es que estará en la tumba por tres días y tres noches y resucitará a ese tercer día. Esa es la ecuación completa y eso es lo que el mundo cristiano no ha podido descubrir desde que adoptaron los festivales babilónicos del Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Ok, entonces, entonces, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él dijo, ¿qué deseas? ¿Ven? En el griego tiene un poco más de picante. Ella viene y se postra ante él y él le responde, ¿qué deseas, mujer? ¿Qué es lo que te tramas? Ven, ella viene con sus hijos Santiago y Juan a pedirle algo que deseas, mujer. Y ella le responde, oh, oh, ordena que, que en tu reino estos dos hijos míos se siente uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Yeshua dijo, no, no sabéis lo que pedís. No tienes ni idea de lo que estás pidiendo. Y se voltea a Santiago y Juan. Vengan para acá. ¿Podéis vosotros beber de la copa que yo voy a beber? ¿Podéis vosotros ser bautizados, ser bautizados en el bautismo que yo seré bautizado? Y ellos le dijeron, podemos, señor, podemos. Y él responde, está bien, así será. Así será. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda más vale que se olviden de eso ahora, porque ni siquiera es mío concederlo. Miren, porque a Yeshua no se le ha dado todavía a este punto toda la autoridad y todo el poder. Hay cosas que el Padre sabe que él no sabe todavía. Él ahora, a este punto, él dice que no es suyo concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por su padre. Ahora, cuando los otros diez oyeron esto, se indignaron contra los dos hermanos. Así que Yeshua los llama juntos y les dice a todos. Y nos detendremos aquí, porque aquí es donde está la lección. Ellos se llenaron de indignación, se llenaron de enojo, por lo que esta jugada de poder produce en la mente y los corazones de los seguidores del Mesías. Ellos trataban crear una jerarquía nicolaita donde estarían en el tope, porque cuando tienes la mano derecha y la mano izquierda del Mesías, lo único que te queda es la mano derecha e izquierda de Santiago y Juan. Y cuando se tomen esas posiciones, solo quedan las manos de los que están bajo ellos. Y allí es cuando se crea una jerarquía nicolaita, la cual conquistará y destruirá al pueblo. Y nadie que esté abajo puede escuchar la voz de Dios, porque ellos tienen que besarle la cola a los que estén sobre ellos en la jerarquía de la escalera nicolaita. Y esta es la misma cosa que los gentiles han estado haciendo, ejerciendo autoridad los unos sobre otros. Y Yeshua les dice, así no se harán las cosas en mi reino. Shalom, seguidores de la Torah. Yo soy Álvaro. Y yo soy Tiffany. Bienvenidos al canal de Un Rudo Despertar del hermano Michael Rood. Un Rudo Despertar es un ministerio que fue creado con el fin de restaurar las raíces hebreas de la fe cristiana, fundado por Michael Rood, conocido por muchos como cronologista, maestro bíblico, autor y productor de televisión. Michael comparte descubrimientos arqueológicos e históricos en la tierra de Israel que confirman la veracidad de las escrituras hebreas. En este canal ustedes encontrarán una gran comunidad de habla hispana que disfruta los videos de Michael y programas de radio que se publican semanalmente acerca de diversos temas como la salvación, los dones espirituales, el libro de Apocalipsis, la historia de la iglesia, la situación actual de Israel y temas controversiales como la circuncisión, la ley y la gracia, la ideología de género y otros. Suscríbase a nuestro canal y presione la campana para recibir notificaciones cuando nuevos videos sean publicados. Los invitamos a ver nuestras series, nuestros últimos programas y a dejarnos sus comentarios. ¡Nos vemos! Estamos en el libro de Apocalipsis, la revelación de Yeshua el Mesías en el capítulo 2, versículo 6, en la carta a la que gila en Éfeso, donde Yeshua les dice que tienen esto a su favor, que ellos odian las obras de los Nicolaitas, las cuales él también odia. Ahora, conectemos esto con Mateo capítulo 20, versículo 20, donde Juan y Santiago, con la ayuda de su mami, tratan de hacer una jugada sucia de poder, tratando de establecerse en la mano derecha e izquierda del Mesías cuando entre a su reino. Continuemos en el versículo 24, al oír esto los diez, se indignaron contra los dos hermanos. Entonces, Yeshua llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos? Se enseñorean. Nico, la Ita. Ok, se enseñorean, ejercen autoridad sobre el pueblo. Y los grandes ejercen autoridad sobre ellos, sobre los gobernantes. Los gobernantes toman autoridad sobre el pueblo y los grandes sobre los gobernantes. No ha de ser así entre vosotros. El que quiera entre vosotros llegar a ser grande sea vuestro servidor y el que quiera entre vosotros ser el primero sea vuestro siervo. Así como el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si quieren estar en mi reino, lo van a hacer a mi manera y si no le gusta a Pedro, empaque sus maletas, múdese a Roma y conviértase en el primer papa. Esperen, perdón, no dice esa última parte, pero bueno, de esto es lo que él está hablando. Tienes estas pirámides nicolaitas donde tienes a los gobernantes que dominan al pueblo y tienes a los grandes, a los cosmocrorov, los poderosos del mundo, que ejercen autoridad sobre ellos. Y entonces las personas acá abajo se tienen que someter a los que están sobre ellos. Esto es lo que Yeshua odia, pues él quiere hablarle a usted. Él quiere ser vuestra cabeza. Él no quiere otra cabeza sobre usted. ¿Bajo qué cobertura está usted? Usted está bajo la cobertura del Mesías. Él y sólo él es su cobertura. Ninguna otra cobertura ha sido autorizada. Yeshua es su cabeza y cuando usted pone a otra persona como su cabeza su cobertura, usted está negando la autoridad que es de él. Esto es lo que expongo y predico en todos mis mensajes. ¿A quién ha puesto usted como su cabeza? ¿Por qué se somete a las obras y doctrinas de los nicolaitas que dominan el mundo religioso? Y por ejemplo, Roma es un gran ejemplo de esto. Tienes al Papa, luego tienes a las personas que están inmediatamente bajo él que le dan órdenes al grupo de cardenales y así encadena hasta que llegas al pueblo. Y los que están acá abajo, escuchen, en una arquidiócesis en California tienen tienen a más de 5 mil sacerdotes registrados como pedófilos. ¿Y a quiénes que ellos están abusando? A los laicos. Están abusando al pueblo, por eso hay que cuestionar a las autoridades. Cuestione a las autoridades. Todas mis hijas tuvieron problemas en la escuela por cuestionar a las autoridades. Y cuando llegaron a casa, yo les di un fuerte aplauso. Siempre cuestionen las autoridades. Piense por usted mismo. Cuando alguien le diga que algo es así, no le crea. Todos los hombres mienten, recuerde eso. Y si son ateos, ciertamente están mintiendo. Y son unos tontos. Y si tienen maestros que son ateos, usted sabe que tienen que... que son básicamente un paquete de seis con solo tres latas. El elevador no llega hasta el tope. Las luces están encendidas, pero no hay nadie en casa. ¿Ok? Escuchen, y es importante que hablemos de esto porque así es como se desarrollan los sistemas religiosos. Pues tienes a personas que se someten a todo lo que dicen los que están sobre ellos. Y no se equivoquen, ellos también quieren subir la escalera del éxito. Juan y Santiago no son los únicos que quieren estar en el tope. Todos quieren estar en el tope. ¿Y cómo puedes llegar al tope, a la cima? Trepándote sobre los demás, haciéndolos tropezar a ellos. Por eso es que en el mundo cristiano, cuando sus líderes comienzan a caer, hay muchos que se regocijan porque ahora ellos pueden subir la escalera. Por eso se dice que los cristianos matan a los heridos. Es por eso. ¿Por qué los cristianos matan a los heridos? Porque están tratando de subir la escalera jerárquica Nicolaita para llegar a la cima. Y Yeshua odia eso. Lo aborrece. En Primera de Reyes, capítulo 12, tenemos que regresar allí rápidamente porque esta es una de mis escrituras preferidas que se conectan con lo que estamos hablando ahora mismo. Comienza en el capítulo 12, pero continúa hasta el capítulo 13. Y como solo tenemos unos cuantos minutos para hacer esto, vamos a ir rápidamente en resumen de Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 21, donde vemos que Jeroboam, junto con las 10 tribus del norte, se rebelaron contra Roboam, el cual vino a Jerusalén y reunió a toda la casa de Judá y de Benjamín con 180,000 hombres guerreros escogidos. Recuerden que Roboam era el rey de todas las 12 tribus. Pero cuando el pueblo le pidió que mermara su yugo, él dijo que no y el reino se dividió en dos. Diez en el norte y dos en el sur. Roboam con 180,000 quiso hacer guerra contra la casa de Israel contra las 10 tribus del norte porque era una guerra civil. Pero la palabra de Dios vino a Semaís, hombre de Dios, diciendo, Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá y a toda la casa de Judá y de Benjamín y al resto del pueblo diciéndoles, Así dice Jehová, no subiréis ni pelearéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Vuelva cada uno a su casa porque de mí ha venido esto. De mí ha venido esto. Así que escucharon la palabra de Jehová, volvieron y se fueron. Pero, desafortunadamente, Jeroboam decidió edificar Siquem en la región montañosa de Efraín y habitó allí. De allí salió y edificó Penuel. Y dijo en su corazón, Ahora el reino volverá a la casa de David si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor, hablando de Roboam, rey de Judá. Él básicamente está diciendo que el reino del norte volverá al reino del sur con Roboam, rey de Judá. Así que el rey Jeroboam tomó consejo, hizo dos becerros de oro y le dijo, le dijo al pueblo, Es mucho para vosotros subir a Jerusalén. He aquí vuestros dioses o Israel que os hicieron salir de la tierra de Egipto. Ahora, ¿quiénes fueron los tontos que le aconsejaron que hiciera esta barbaridad? Continuemos. Él puso un becerro de oro en Betel y puso el otro en Dan. Y de hecho dice que esto fue motivo de pecado. Bueno, y por supuesto que fue motivo de pecado. No solo que esto los va a llevar a pecar, sino que también el haber hecho esto es un pecado. Hizo también casas en los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Levi. No conocían la Torah, pero les dio posiciones de autoridad como sacerdotes del pueblo, mientras que ellos le cobran un impuesto religioso al pueblo del 10% para ellos poder vivir como quieran, pero ni siquiera conocen la Torah. ¿Les suena familiar, damas y caballeros? Jeroboam instituyó una fiesta en el mes octavo en el día 15 del mes como la fiesta que hay en Judá. No guardaremos la fiesta de Tabernáculos, la fiesta de Sukkot, en el séptimo mes como dice la Biblia, sino que lo haremos en el octavo mes para que no vuelvan a Jerusalén. Y entonces puso estos becerros en Betel y en Dan y subió al altar que él había hecho, subió en el día 15 del mes octavo, es decir, en el mes que él había planeado en su propio corazón, e instituyó una fiesta para los hijos de Israel, para las 10 tribus del norte, y subió al altar para quemar incienso. O sea, él decidió, no vamos a celebrar las fiestas del Señor. Mejor, hagamos una celebración pagana con un becerro de oro. Eso suena excelente. ¿Ok? Veamos cómo le funcionó. He aquí, un hombre de Dios fue de Judá a Betel por palabra de Jehová cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. Y esto fue en el gran día, en el día, el día, el decimoquinto día del octavo mes, lo cual no es nada. Es básicamente Halloween. Eso es lo que lo voy a llamar. Ese es el día de Halloween. Pero bueno, Jeroboam está allí enfrente del altar preparándose a quemar incienso y este hombre de Dios clamó contra el altar por palabra de Jehová diciendo, ¡Oh altar! ¡Oh altar! Y estamos en Primera de Reyes capítulo 13, versículo 2. ¡Oh altar! Así dice Jehová, He aquí, a la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti y sobre ti serán quemados huesos humanos. En otras palabras, un rey nacerá que incinerará a los sacerdotes que hagan esto. El Todopoderoso está furioso con las celebraciones paganas. ¡Oh! Lo estamos haciendo para el Señor. Están hasta usando su nombre. Jehová. Ok. Estas personas están más cerca que la cristiandad. Por lo menos conocen su nombre, pero aún están guardando y celebrando celebraciones paganas. Aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí, el altar se romperá y las cenizas que están sobre él se derramarán. Y aconteció que cuando Jeroboam oyó la palabra que el hombre de Dios había hablado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar diciendo, ¡Prendedlo! Pero la mano que extendió contra él se secó. ¡Aaah! 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 Y el rey respondió, ¡Hombre de Dios, te ruego que supliques a Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada! Y el hombre de Dios suplicó a Jehová y la mano del rey fue restaurada como antes. Entonces, el rey, después de que su mano fue restaurada, le dijo al hombre de Dios, ¡Ven conmigo a mi casa, refrescate y y te daré una recompensa! Versículo 8 Pero el hombre de Dios dijo al rey, Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo. Y no comería pan ni bebería agua en este lugar porque así se me ordenó por palabra de Jehová que me dijo, No comerás pan ni beberás agua ni volverás por el camino que fuiste. Entonces, se fue por otro camino y no regresó por el camino por donde había ido a Betel. Ahora, moraba entonces en Betel un anciano profeta y sus hijos fueron y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho en aquel día. O sea, había un profeta allí pero el Todopoderoso tiene que enviar a un profeta de Jerusalén para que vaya allá y profetice. Aparentemente, este profeta está fuera de comisión. Pero bueno, entonces sus hijos le cuentan todo lo que el hombre de Dios había hecho y en el versículo 12 él le pregunta a sus hijos ¿Por dónde se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había ido el hombre de Dios que había venido de Judá y él les dijo, Hijos, encilladme el asno. Le encillaron el asno, se montó sobre él y se fue tras el hombre de Dios y lo halló sentado debajo de una encina. Como ustedes saben, durante el calor del día uno no viaja con su asno porque o si no se va a se va a sobrecalentar el pobre animal. Por eso usted viaja temprano en la mañana o por la tarde, no en el calor del día. Entonces le encuentra bajo una encina y él le dice a, le dice al hombre ven conmigo ven conmigo versículo 15 y come pan y el hombre le dijo no iré contigo no iré contigo no comeré pan ni beberé agua en este lugar porque este fue el mandato que se me fue dado por parte de Jehová que no hiciera ninguna de estas cosas y entonces él respondió yo soy profeta como tú y un ángel me habló por palabra de Jehová el señor me dijo el señor me dijo que te dijera que hagas todo lo que yo te diga porque yo soy el ungido de Dios y él solo puede hablar conmigo sí, como no pero bueno el profeta le dice que el ángel le dijo que lo trajera a su casa para que coma pan y beba agua pero le estaba mintiendo ay Dios mío no lo puedo creer un profeta está mintiendo sí, los profetas también mienten y en el versículo 20 dice y sucedió que cuando ellos estaban a la mesa la palabra de Jehová vino al profeta que le había hecho volver y clamó al hombre de Dios que vino de Judá diciendo así dice Jehová porque has desobedecido el mandato de Jehová y no has guardado el mandamiento que Jehová tu Dios te ha ordenado sino que has vuelto y has comido pan y has bebido agua en este lugar a causa de esto tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres y entonces después que comió pan el profeta mentiroso le encilló el asno al profeta que vino de Judá lo puso en él y mientras iba en el camino un león lo encontró en el camino lo mató su cadáver quedó tirado en el camino el asno estaba junto con él y el león estaba junto al cadáver y pasando unos hombres vieron el cadáver tirado en el camino y el león junto al cadáver y fueron y le dijeron al anciano profeta y cuando el anciano profeta que le había hecho volver del camino lo oyó dijo es el profeta de Dios que desobedeció el mandato de Jehová él no hizo lo que Jehová dijo que hiciera y murió a causa de eso y lo que el anciano profeta vio cuando llegó a la escena es que vio al hombre vio su cadáver tirado ahí junto al asno el asno todavía vivo pues el león no se comió el asno ni tampoco el cadáver del hombre el león simplemente hizo la voluntad del padre y entonces el anciano profeta lo recogió el cual le mintió lo recogió lo llevó a la ciudad y lo enterró en honor enterró su cuerpo entonces damas y caballeros cuestione a aquellos en autoridad pero obedezca la palabra de Jehová si usted se da cuenta que está en un sistema jerárquico nicolaita huya de allí esa es la palabra de Yeshua él odia las obras de los nicolaitas él odia su doctrina la cual usan para encarcelar y dominar a la gente para que hagan la voluntad de ellos y no la de él lo cual él odia escuchen él le dio a algunos ser apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud del mesías porque si usted quiere ser grande ser grande en el reino usted debe servir usted debe agacharse meter la mano en la arena y levantar a los demás escuche un verdadero profeta es el que limpia los sanitarios cuando los sanitarios necesitan ser limpios él es el que lava los pies de los discípulos lo cual en esta generación no hay equivalente a un lavado de pies pues no andamos en calles sucias en sandalias antiguas pero si hay sanitarios que necesitan ser limpios los apóstoles son los que hacen el trabajo sucio no los que se visten en trajes costosos y se ponen en posiciones de autoridad y la gente les dice oh apóstol oh profeta oh rabino oh pastor oh yo no sé qué no eso es un sistema nicolaita aquellos que verdaderamente quieren servir al rey deben hacerse humildes deben servir deben levantarse levantar a los demás hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud del mesías cuando todos hagamos eso en verdad que seremos siervos seremos verdaderos dulos seremos siervos verdaderos de jehová y para esos fue que el libro de apocalipsis fue escrito pero hasta entonces vamos a orar llevare jeja jehová veishmeraja yaer jehová panahileja vijuneja y sa jehová panahileja ve yasem leha shalom hachem yeshua ha mashiach y sa shalom jehová te bendiga y te guarde jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te tenga misericordia jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz en el nombre de yeshua el mesías el príncipe de paz amén y amén shabat shalom shabu atov nos veremos en el mar de vidrio mezclado con fuego cuando se despeje el humo shalom seguidores de la Torah si les ha gustado este video por favor presionen el me gusta y compartanlo con sus amigos suscríbase a nuestro canal y presionen la campanita para que reciban inmediatamente notificación cuando haya material nuevo disponible no olviden visitar nuestra página unrudodespertar.tv y bajar nuestra aplicación en iPhone o Android para poder continuar compartiendo la verdad de las escrituras de las escrituras